Persona de la edad dorada que se movilizaba en Tricico fue impactada por Camioneta Roja en la calle Esmeralda, 19 de octubre, esquina de la ciudadela Juan Montalvo. Personas caritativas le ayudaron hasta que el ECO 911, a través del Ministerio de Salud Pública, envió la ambulancia y fue trasladada al nosocomio. Del Cajo Comercial, Mauro López, TVR.